Buenas mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a VicZ, yo soy Zeta, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo, una nueva tertulia como estáis viendo ya en pantalla pero bueno, antes de empezar recordaros rápidamente que este tipo de contenido lo genero en Twitch, en directo, lo tendréis en link en la primera parte de la descripción del vídeo así que si os gustan mis vídeos ya que os encantarán en directo porque es exactamente lo mismo pero con la opción de poder interactuar conmigo, con los invitados en este caso es una tertulia, con el chat y demás, así que os espero por allí y luego más abajo tendréis mi Instagram donde os avisaré precisamente de cuando estoy en directo y además de eso también podéis seguir mis chorradas del día a día y demás que yo creo que si os gusta lo que hago, os gustará también y quiero llegar a los 10.000 para que os de swipe up, que me hace especialmente ilusión Bueno, vamos a empezar con las presentaciones, tenemos aquí al suscriptor más longevo del canal que es Sergio Prieto como estáis viendo ahí, todas las arrobas de todos ellos de Instagram las vais a tener abajo por si alguno os hace gracia a la hora de comentar, os cae bien yo que sé, le queréis seguir porque os parece guapo, lo que queráis, me da exactamente igual pues lo tenéis ahí, la arroba del Instagram, ¿qué tal Sergio, cómo estás? Muy bien, muy bien, preparado aquí para debatir Para venir a la guerra, ¿no? Bueno, Sergio ha de decir que se puede autoimbolar con alguna opinión pero no pasa nada, no pasa nada, aquí vamos a aceptar la opinión de todos y cada uno de ellos Bienvenido Sergio, Vítor, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos Hablar un poquito del Atlético de Madrid Muy bien, hoy hay que hablar un poquito más, o sea, yo entiendo eso de la saudade portuguesa entiendo el rollo así de, sabes tal, pero hay que hablar un poquito más, que el otro día, cuidado, ¿eh? Vale, 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 perfecto Hay que intentarlo Bueno, y por aquí tenemos a mi hermano gemelo secreto, Alfonso, que ya le está diciendo alguno por el chat ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, hermano? Después de tantos años en un sótano partido, me ha sacado mamá y estamos aquí juntos Como el bar y el barto ese que estaba ahí escondido El bar y Hugo, ¿no? El Hugo, el Hugo, el Hugo Bueno, vamos a entrar en materia ya directamente porque, bueno, ¿para qué vamos a romper el hielo, no? De los preliminares no son tan, bueno, sí son importantes, pero en este caso no tanto Quiero que empecemos el alegato de si pensamos o valoramos Ya no solo pensar como tal en plan de, lo quiero ya sí o sí Sino de plantearnos el hecho de que quizás haya que dar un vuelco en la planificación Un giro de volante, ¿no? Y decir, oye, pues, o cambia el cholo o cambian al cholo, una de dos, ¿no? Yo he de decir que no estoy en este barco O sea, yo sabéis de sobra que soy cholista a muerte Entiendo que todos lo somos y que todos lo respetamos Lo que pasa es que puedo entender perfectamente que haya personas que piensen que hay que dar un volantazo Porque hay cosas que, es verdad que a mí a veces me viene a la mente el típico dicho de No puedes intentar un resultado distinto si siempre intentas lo mismo, ¿no? Ese dicho, sí que es cierto que con el Atlético de Madrid, sobre todo en Champions A mí me viene a la cabeza en partidos como el del otro día contra el Chelsea, ¿no? Yo sí que creo que el cholo ha evolucionado esta temporada Creo que ese 5-3-2 es parte de esa evolución Creo que el equipo ha defendido mucho mejor De hecho, una de las cosas que me dice la gente ¿Por qué crees que ahora estamos encajando tanto y tal? Y una de las cosas que creo que es importante es que el cholo ha empezado a defender otra vez más atrás Y este año hemos defendido más adelante mejor, bajo mi punto de vista Pero yo sí que creo que el cholo es el mejor entrenador posible para el Atlético de Madrid Que, vamos, yo sí iría con él Y solo dejaría que se marchara cuando él quisiera que se marchara Y además intentaría convencerle de que no se marchara, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, con Vítor Que sé que está desilusionado, ¿no? Bueno, después de estos paraparos en Champions ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que habría que dar un volantazo en el tema del cholo Simeone? ¿O seguirás apostando por el proyecto continuista, digamos, del argentino? A ver, yo con el cholo tengo sentimientos encontrados, ¿no? O sea, nos lo ha dado todo, todo perfecto Yo soy muy objetivo siempre con él O sea, cuando lo hace bien siempre lo digo Y cuando no, pues obviamente también hay que decirlo Y yo diría que a mí me estaba encantando la nueva formación y cómo estábamos jugando También es verdad que ha habido como bajas y eso entonces Pues no hemos podido jugar bien todos los partidos que deberíamos Y si sigue así, a ver Excepto lo de Chelsea, algún partido más así espontáneo Me está gustando, pero sí es verdad que Que los partidos importantes, los partidos grandes Donde hay que dar el do de pecho Pues sí es verdad que Que nos cagamos o nos echamos para atrás Que lo que él suele decir Que yo en verdad también lo pienso Y bueno No sé qué decirte más Estás quemado con ese tema, ¿no? Entiendo Estás cansado con ese tema Sí, estoy un poco cansado Estoy un poco Se me ha quitado un poco la ilusión de De esta Leti a veces Cuando veo que podemos y no queremos A ver, no sé si no queremos Pero podemos y no lo damos todo Como antes que podías perder Pero por lo menos le echabas huevos Ya no veo eso Ya no veo eso, entonces Sí que es cierto que yo creo que hay un cambio Sobre todo de la 2017-2017 Donde el Atlético, si no estoy mal, llega a semifinales Quiero recordar De Champions Luego sí que yo creo que Que ese bajón va viniendo de verdad Y lo que pasa es que la gente se da cuenta Realmente hace un año y medio, hace dos Pero yo creo que el bajón viene de ahí Y bueno, luego ha habido jugadores Importantísimos que se han ido yendo Jugadores que han venido No han terminado de cuajar y demás Pero sí que es cierto que Que entiendo Pues ese Entiendo a la gente que se haya Desilusionado en ese sentido Sergio, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que Habría que plantearse? Porque por lo que dice Víctor Yo entiendo que él Valora mucho al Cholo Lo aprecia mucho Que yo creo que todos los Atléticos Deberíamos de hacerlo, obviamente Pero sí que en un momento dado Se plantearía el hecho De cambiar algo, ¿no? ¿Y tú, Sergio, cómo lo ves? A ver, a mí me encanta la pizza O sea, yo ya te digo yo Que no Yo en ese sentido Voy a estar a muerte Por una razón Es que yo creo realmente que O sea, yo tengo dos puntos Dos puntos clave, digamos Uno es que Por un lado Creo que este año Realmente Lo que ha derivado en el bajón No es tanto un tema de Digamos Del planteamiento Táctico Sino que ha sido Dado propio Tanto por las bajas Causadas por el COVID Como la situación de Trippier Que es que es O sea, es ver Cuando empieza la baja de Trippier Y automáticamente Es cuando se cae el equipo O sea, quiere decir Que no es Va perfectamente cuadrado O sea, realmente El cambio de este año Es decir Que es un equipo Que estaba líder A lo bestia En Champions No se ha hecho bien En todo el año Porque no es Es decir No ha sido ahora Palmar con el Chelsea Que está en su vida Por la salida del entrenador Es que No lleva siendo Un buen año de Champions Para ningún equipo español Lo que pasa es que Claro, los momentos Obviamente Pues cambian las situaciones De cada uno Y el Madrid ahora Pues como pasa Están contentos Pero que estuvieron A punto de que se fueran Fase de grupos Pues ir a Luloparillo A jugar Pero a nada A nada Y son momentos Y claro Obviamente todos somos Pues un poco esclavos De esos momentos Pero yo creo Que es que hay Esos momentos clave Que al final causan Porque al final Trippier Por ejemplo Es clave en este sistema Que es un sistema Que se viene dado Porque es una partida Sin laterales O sea, que no tiene Dos laterales titulares No tiene lateral suplente Como se ha visto Cuando no ha estado Trippier Y aún así Han hecho Un sistema Súper competitivo Adaptado a lo que teníamos Y explotando perfectamente Las capacidades De la plantilla que había Entonces ¿Qué es la función Del entrenador realmente? Es decir ¿Que él luego tendrá peso O no en la planificación deportiva? No lo sé ¿Qué es lo que realmente A mí me choca? Es decir Yo si tuviera que Algo que raya a mí En los últimos años Del Atlético Esa es la deriva Digamos a nivel Plantilla De que siempre se traen Jugadores de O sea Si yo tuviera que decir Un jugador tipo Decir Vale Este jugador Que ha tenido aquí Si pudiera clonarlo Le daba al Cholo 11 Es Raúl García Jugadores de ese perfil No ha venido ninguno O sea No ha venido ninguno Lo más parece O sea Ha venido El único letrajero Que todos vimos Y dijo Este tío Si funciona aquí Guay Que fue Marcos Llorente Que es un jugador físico Comunas y tal Es El resto Son jugadores Totalmente de perfiles distintos Se han venido Ya no digo Le marca Ahora está funcionando bien Porque Alguno con buen pie Tienes que tener Pero es que Es que luego Que tarden en entrar Yo hago con él Hombre Es que Si no tarden en entrar Yo hago con él Yo flipo Porque es que es un jugador Totalmente Anti Como Entiende el fútbol El cholo O sea Ya no digo eso Le mar El gameiro De delantero Que mide un metro Dos O sea Son cosas que yo Claro Yo a nivel de planificación deportiva No acabo de entender Igual el problema está por ahí Que tú quieres Hacer pizza Pero te están dando caviar O piña Y bueno Hay gente que usa la pizza con piña Pero Oye Es un poco Claro Y ese es un poco El punto Yo no sé Si es real Que puede también Que sea culpa No lo sé Porque obviamente Opinará Y todo lo que quieras Pero Pero yo la sensación Que tengo todo el rato Es que Le das un jugador Le das un equipo De tanques Con dos delanteros Altos arriba Y vive feliz Y todo el rato Lo que tenemos Es otro tipo De jugadores Entonces me da Que es como Que vamos ahí Todo el rato Como Como cruzando Dos cosas Que no tienen Mucho sentido Pero Pero lo que te digo Pero es que A nivel Yo a nivel De tanto táctico Como Como él Ya estoy contento Y luego Yo también me veo Muy influido Por una Por una situación También que lo pienso Muchas veces Que es que El tipo de jugador El tipo de entrenador Así defensivo Y tal Siempre causa Este tipo de debate Porque es lógico Porque tú Y es verdad Que él Al final lo que te están diciendo Es que lo que importa Es el resultado Y no el Como juegas Y obviamente Cuando el resultado No te gusta Pues claro Automáticamente No puedes defenderlo De otra manera Si jugara bien Si jugara bien Y perdiera Habría debate también Como ha pasado Con ese Claro Pero me refiero Que es muy típico Que obviamente Que pasa esto Y le iba a decir Que yo por ejemplo Vi una situación Claro yo soy de Coluña Yo me acuerdo perfectamente De que en la época De Irureta aquí Irureta aquí ganó Una liga Una copa del rey Y dos supercopas Que eso Siempre competía Me acuerdo Y siempre era un equipo tal Aquí Sino una Marreti Porque era Marreti Todos los años Irureta Todos Todos Tú le preguntabas A todo el mundo Estaba hasta la polla Es que quería cambiar Es que no podía ser Es que podíamos haber ganado La Champions Que quedábamos en semifinales Y así fue El Deporado está en segunda vez Que tuviera que ver o no Es decir No digo que la liga Porque tampoco es un equipo Del nivel del Deporado Es un equipo con más historia Pero Estamos hablando De que obviamente Tú cuando estás a un nivel Ganando Estás compitiendo fuerte Claro Tú quieres ganar Porque es normal Pero hay que ver también Si Si durante el desarrollo De la temporada Es que ganar una Champions Es lo O sea A veces la gente se olvida Que solo gana un equipo Es muy complicado Claro Y que la plantilla Que tiene el Atlético Mirándola Puesto por puesto Eso que digo Que no tiene laterales suplentes Que hasta Que el único pivote El único pivote puro Que tiene Que es Torreira Ha llegado este año O sea Que no es una plantilla compensada No lo es O sea No es un equipo Para competir con el Bayern No es un equipo Para competir con el City Que lo podrían haber hecho Porque ahí me llegan a dar el City O sea Llega a pasar de ronda Y te dan el City Yo creo que ganan O sea Que podríamos ganar Yo creo que no Yo creo que vaya Si no se hubieran dado Un correctivo Bueno la verdad Yo no lo sé Digo que luego es verdad Que a nivel táctico Son equipos Que a doble partido Es un equipo Que el Atlético Suele dar el Suele responder bien Y habrá que ver luego Al Madrid Jugar contra el Chelsea O cualquiera de estos equipos Jugar contra estos equipos Pero lo que digo Si no es una plantilla La verdad El Chelsea Sí que le veo que Pero vamos Que sí Entiendo lo que dices también En el sentido de que Si es verdad que a veces choca Que a lo mejor es en plan De oye tío Si vas a traer gente Que quiera jugar al fútbol Con ella en plan De una manera Pues igual te viene mejor Otro tipo de perfil De entrenador O si tienes este perfil De entrenador Tráele gente Que vaya a encajar Con ese perfil De entrenador Lo que sí que es verdad Que a lo mejor puedes decir Yo soy de pensar Que los buenos jugadores Tienen que jugar Prácticamente con cualquier perfil Pero es obvio Que no encajan Y todos sabemos de sobra Y Vítor lo sabrá Más que nadie Porque es súper Súper fan Sabemos de sobra Que si Joao Félix Estuviera jugando Para Pep Guardiola Estaría funcionando Mucho mejor De lo que funciona Para el Cholo Simeone Y yo creo que eso Es de cajón Y es lógico Que luego con el Cholo Puede llevar a tener un nivel Que a lo mejor con Guardiola Hubiera tenido un nivel distinto Bueno pues ahí está Griezmann ¿No? Griezmann en todo el mundo No es que Griezmann En otro equipo Pues Griezmann Yo no lo he vuelto a ver jugar Como juega en el Atlético de Margit Guarda Turán tampoco Y así mucho ¿No? Pero si es verdad Que a veces dices Hostia pues igual Deberíamos de fichar Otro perfil de futbolista Y bueno estoy de acuerdo Con lo de Llorente Llorente Si que es el más cholo De hecho cuando yo Fichaba a una Llorente Lo decía Y la gente se echaba encima Y pensaba Este es el perfil más cholo Que hemos fichado En los últimos años Alfonso Tú Lo comentamos antes De Récord El otro día acabaste muy cabreado Yo lo sé Porque además Eres un tío de sangre caliente Como yo Y lo estuvimos hablando y tal ¿Crees que Hay un momento En el que hay que plantearse El hecho De que bien Simeone Que yo ya digo Que yo esa evolución Si la veo esta temporada Pero quizás Va más lento De lo que debería de ir Porque lleva tiempo Con el tema del cambio Y demás ¿O crees realmente Que habría que pegar Un volantazo Y decir Mira tío Pues creo que las etapas Se acaban Que todo es cíclico Y que hay que mirar otra cosa A ver yo no creo Que haya que echar al cholo O sea yo en ese sentido Pienso igual que tú Que se tiene que ir Cuando él quiera El problema es que A lo mejor lo que hay que hacer Es hablar con el cholo Porque la sensación Que tengo Es de que ha llegado Un punto de Intocabilidad En el que nadie Le puede decir nada Y no es así Porque por ejemplo El otro día Cuando Luis Suárez Se marcha Con una media sonrisa Se marcha con la media sonrisa De no te voy a poder decir nada Pero la estás cagando A lo bestia Y lo lógico sería Falta muchísimo Y creo que igual que a principio De temporada Puede que hasta Nos facilitase la tarea El no tener público Para que ciertos jugadores Se reengancharan Rollo Lemar Por ejemplo Creo que el público En tramos finales de temporada Es capital Porque un Wanda Con 70.000 personas 69.000 personas Gritando En las últimas Ocho jornadas En casa Ya te digo yo Que la mitad de los partidos Los gana el campo O sea Eso 100% ¿Vale? Y ahora se está notando Esa falta de tensión competitiva Porque Todos los que estamos aquí Más si La gente que haya ido al campo Habitualmente Sabe que el Atleti Es muy de De repente Pegar un bajón anímico Que además Es un equipo Que en ese sentido Es como Muy paradigmático En cuanto a esa Actitud tan volátil De que a veces parece Como que todo fluye Y todos van a la misma energía Y de repente Todos se caen a la vez O sea Igual que hay otros equipos En los que a lo mejor Se caen Dos o tres jugadores Pero no es el conjunto El Atlético es un equipo Que es tan de conjunto Que en el momento En el que Todo va bien Va muy bien Y en el momento En el que todo va mal Es que se nota el bajón A un nivel tremendo Entonces ahí también Hay una parte Que es responsabilidad Hay una parte Que es casual Que es El rollo este Que te digo De la pandemia La situación que tenemos Hoy en día No podemos contar Con el jugador Número 12 Que otros equipos No lo tienen Porque eso es una realidad O sea Tú no vas a poder Ver al Bernabéu Sostener a un Real Madrid En una final De un campeonato De liga Porque lo que van a hacer Es pitarle Si no están Si no están ganando Nosotros es al contrario El equipo No solo van O sea No solo se va a ver Sostenido por el público Sino que además Lo van a empujar Hacia adelante Pero luego hay una parte Muy importante Que es la parte Del Cholo Y del equipo técnico Del Cholo Primero a mí me da la sensación De que el mono Burgos Hace mucha falta Sinceramente Me da una sensación De que hay una especie De vacío De personalidad Porque ninguno sabemos Cómo es el segundo Del Cholo No sabemos nada de él No sabemos cómo se expresa O sea Nunca ha dado la cara Y eso es una cosa que Hubo mucha gente Al principio de temporada Que decían que precisamente El cambio táctico Del Atlético de Madrid Esa mejoría Porque no hay que olvidar Que llevamos un mes mal Pero hemos estado muy bien En la primera vuelta y tal Y precisamente Se ha apuntado Mucha gente Que son vivas Vale Pero a lo que me refiero Es un tema de personalidad Y llegadas estas A las últimas de la temporada Lo que hacen falta Más que tácticas Son cojones Y lo pienso así Tal cual Lo que hace falta es Pegar un grito En un momento dado Cuando vas ganando Contra el Real Madrid En tu campo Y es minutos 80 Y decir que por ahí No pasa nadie Y que si le tienes que Meterle una patada En la tibia A Benzema Y con esto no estoy diciendo Que tengamos que ser violentos Pero hay momentos En los que Lo que hace falta es Echarle huevos Que es lo que faltó En Turín Que es lo que faltó Contra el Lipsic Y que es lo que ha faltado Contra el Chelsea Exactamente eso Ha faltado un Gabi Ha faltado un Thiago Ha faltado un Godín Ha faltado gente Que haya cogido Y haya dicho Esto O sea a ver Nos pueden ganar Porque de hecho Son mejor equipo Porque aquí No se engañe nadie El nivel de la Liga Ha bajado Y el nivel del Atleti Con respecto A los otros clubes europeos Ha bajado Hace cuatro años Nadie podría decir Que el Atleti No era un top 5 De Europa A nivel plantilla Y a nivel 11 Porque tú podrías decir No, es que el Manchester City No eran consistentes Es que el Paris Saint Germain Muchas estrellas Ya, pero un entrenador Pero hoy en día Es que el Atleti no está Entre los ocho primeros Mejores equipos de Europa Eso es una realidad Entonces ¿Qué es lo que te falta? Lo que te falta es actitud Y a mí lo que más me puede doler Es que me falta actitud Con el Cholo Porque el Cholo Siempre ha tirado de eso Yo soy cholista A muerte Creo que hay que apoyarle Hasta que él decida irse Creo que hay que alabarle Soy el primero Que me levanto en el estadio Yo soy socio Y me levanto a cantarle Cada dos por tres Y con orgullo Y se me pone la piel de gallina Cuando entramos en el campo Y se oye más el nombre del Cholo Que el de cualquier otro jugador Eso es una realidad Pero él también tiene que ser justo Y saber Y no es la actitud que está teniendo Que me parece muy errónea Que es la de justificarlo todo El otro día sale en rueda de prensa Y de lo que habla es Del buen partido de Saúl ¿Cómo que el buen partido de Saúl? El señor Diego Pablo Simeone ¿Cómo que el buen partido de Saúl? Hablaremos de Saúl Y no vamos a dudar Espero De lo atléticos que somos todos Que yo pago mi abono todos los años Y este año estoy pagando por no ir Eso de primeras Y me gasto mil pavos todos los años Porque no puedo pagar más Mi abono El de mi mujer Y el de mi hijo Coño Usted tiene una responsabilidad Que es responder a la gente Que le está pagando el dinero Todo el dinero que él gana Se lo pagamos entre todos Se lo pagamos con los pay per view Se lo pagamos con los abonos Entonces coño Si usted otra vez Ha hecho el puto ridículo En Champions El ridículo Literalmente Porque te pueden ganar Pero te pueden ganar compitiendo Pero no yendo detrás del balón Sin saber a qué coño estás jugando Y no creo que sea Un tema del sistema Porque Yo estoy de acuerdo En que un 3-5-2 Es más eficiente Para cómo estábamos jugando Es más bonito de ver Es mucho más al ataque Todo lo que tú quieras Pero también puedo entender Que diga Bueno me voy al 4-4-2 Que me blindo mucho mejor Que estoy más cómodo con eso Que todos presumíamos Y ya sabíamos Más o menos Que cuando vinieran Las partes importantes Iba a volver al 4-4-2 Porque siempre lo ha hecho Porque el cholo En ese sentido Es un animal de costumbres Y la realidad Es que por muy valiente Que sea Y muchos cojones Que ponga En los tramos finales Y no pasa nada por decirlo Es un cobardica Y eso es real Y no hay nada malo En decirlo Oye Yo soy el primero Que soy un echado para adelante Pero si me vienen Yo que sé 10 pibes de 1,80m Y me dicen algo Puedo meter Me haga caca Pues no Vas a ser más Yo diría más cauto Así que Igual la palabra cobardica Bueno que se puede utilizar igual Pero yo Bueno yo la uso Pero sí que es verdad Sí que es verdad Que en eso hay que O sea Las cosas son como son Y todos Yo creo que Auto era Auto era en la primera Champions Hermano Auto era en la primera Champions Precabito Precabito En la segunda Champions Temeroso era en la tercera Champions Pero ya Contra el Leipzig Era un puto cagón Y contra el Chelsea Pues A la enésima potencia Porque tío No te lo digo O sea Si tú vas a morir Muere con las botas puestas ¿Vale? Y no me hagas un cambio No me hagas un cambio De delantero Cuando puedes perfectamente Jugar con dos delanteros Que has visto que en Getafe Ha funcionado bien Y quitas a la persona Que está jugando mal Porque además Aquí Y yo lo veo en redes sociales Se monta la de Dios Cada vez que alguien dice Cualquier mínima crítica A cualquiera del equipo Como si ellos Por no criticar Fueran más atléticos que yo Que ya me gustaría ver A todos esos que están diciendo Es que no sois atléticos Que no sé qué ¿Cuántos de vosotros Cabrones pagáis el abono? A ver ¿Cuántos? Bueno, yo te digo que el 90% Del que tacha de no atlético A otro Ya te digo que O no paga el abono O se lo pagan sus padres Y es más No paga el abono O se lo pagan sus padres Y seguramente Las camisetas que lleven Sean del chino O sea, no me jodas Yo me compro Producto oficial Y me gasto la pasta Que no tengo en apoyar a mi club Porque es la manera En la que yo puedo apoyar Si pudiera apoyar jugando Pues apoyaría Pero como no puedo jugar Porque no juego bien Pues entonces apoyo De la manera que puedo Entonces, coño Yo creo que podemos exigir Al equipo Que dé una respuesta Y que dé una respuesta sincera Y una respuesta sincera es Primero Si tú tienes jugadores Que están jugando bien No quitarlos porque sí Porque ¿Qué va a pensar Lemar? Ya ves Y tú sabes Zeta Que yo le he dado cera a Lemar Sí, sí Todos Pero a muerte Pero la realidad es que Este año Es uno de los mejores ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que putear a Lemar? Para sacar un jugador Que por mucho que sea canterano Que es que me da igual Tío La realidad es que Ese señor No está para jugar Hablaremos de Saúl Tranquilos Es que al final Con la pregunta Con la pregunta De si tiene que seguir el Cholo Bajo mi criterio Es Tiene que seguir Pero lo primero Que tiene que hacer Es una limpieza Mental Y dejar que alguien Hable con él Y que le diga Vamos a ver Señor Simeone Yo no me creo Que usted no vea Que si ha hecho lo mismo Diez veces Y las diez veces Le ha salido mal Pues coño Prohíbe algo diferente A la onceava Que vale Que nuestra obligación No es ganar la Liga Ni ganar la Champions Pero hombre No sé Si tenemos trece puntos De diferencia en Liga Y de repente Estamos a cuatro Y ya veremos Pues a lo mejor A lo mejor No sé Señor Simeone A lo mejor Quite Rebaje ese ego Un poquito Que a mí me da Una sensación De que no se le puede Dir absolutamente nada Y escucho un poco A la afición Que somos todos Muy tontos Pero Y yo tengo Mira A lo mejor Tengo un IQ De uno Sobre cien Pero coño Entre uno Más uno Más uno Más uno A lo mejor Entre todos Llegamos a cien Hermano Entonces Escucho un poquito A la grada Que lo que estamos Un poco hasta los huevos Es de No parar De aportar Y de ir A recibir al equipo Con bengalas Y con cánticos Y con su puta madre Y de repente Que vayan ustedes A jugar Contra el Leipzig Que no es nadie Y se caguen por la pata baja Porque esa es la responsabilidad Es el cholo Os quiero hacer una pregunta Yo creo que hay una cosa Muy importante Que estaba comentando Alfonso Yo creo que en la vida Puedes ganar O puedes perder Pero cuando algo termina Sea lo que sea A nivel laboral A nivel relaciones Lo que sea A nivel fútbol Lo importante es la conciencia Que se te queda El hecho de decir Yo he hecho todo lo que he podido Hermano Tanto a nivel laboral Como a nivel amistad Como a nivel fútbol Lo que sea Y yo por ejemplo Tengo mejor recuerdo De cuando nos echa el Madrid Que nos echa encima En el Calderón En el último partido Lloviendo Aquella imagen mítica Y tal Yo me fui a dormir Contento Porque dije El equipo se ha dejado el alma Tío No ha podido ser Han sido mejores que nosotros Ya sabes lo que hay Esto es fútbol Es un juego Al fin y al cabo Aunque aquí viniera Chocas a nosotros Y decir Nada es un juego Pero es un juego Entonces puedes ganar O puedes perder Pero como con todo en la vida De hecho en la vida Normalmente gana más el malo Que el bueno Como en las películas El trepa es el que se lleva el burro El pelota es el que gana el ascenso Entonces Esto es así Pero bueno Yo me fui aquí Y una cosa Z Es que lo que tú dices Perdona a Coto No te preocupes Para pontillar una cosa Sobre lo que tú dices Eso que acabas de decir Es la idiosincrasia del club Y esa es la clave A mí me la suda perder A mí me la suda no ganar Porque llevo toda la vida sin ganar O ganando poco Yo no gano una Champions en la vida Entonces Hombre Quiero ganar una antes de morirme Pues es uno de los sueños de mi vida ¿Sabes? Pero Que si no la gano este año Pues bueno Pues tampoco es muy diferente Al año anterior Y al anterior Pero tío Yo estaba En ese campo Bajo la lluvia Cantando 45 minutos Después de perder La eliminatoria ¿Por qué? Porque le habíamos hecho A dos cojones Y al final El tío Nos echa Una genialidad De Benzema Que se mea A Godín A Jiménez Y al árbitro Y a todo el mundo Y es la realidad Y es la realidad Pero ese partido Salimos a comérnoslos ¿Vale? Y entonces Mi respuesta Como aficionado Y la de mi mujer Es estar bajo la lluvia Diciendo Yo me siento orgulloso Primero De no ser como vosotros Los vecinos asquerosos Del otro lado Y segundo Y segundo De ser De ser La idiosincrasia Que representa mi club Que es Apoyamos hasta el final Porque hay un feedback No soy solo yo Son ellos también Es decir Yo animo hasta la muerte Pero ellos pelean hasta la muerte Ahora Si de repente Yo animo hasta la muerte Y vosotros Lo que hacéis es Bueno pues no pasa nada Venga es solo un partido Iros a tomar por saco Iros a tomar por saco Que si el Chelsea Te mete tres A la contra Porque tú No has parado De agobiarles Pero perdóname En el minuto 85 Perdiendo Teniendo que marcar Dos goles Estábamos haciendo Pases de seguridad En defensa No hermano No está claro No no Pero si parecía Si es que Contra el Chelsea Yo tengo el reaccionando Que por cierto No lo he subido Porque es que Me da hasta lástima ¿Por qué? Porque Me tiene todo el partido Diciendo Estoy hasta la polla Parece que es el Chelsea Que tiene que meter cinco Es que no puede ser Que el Chelsea Saba meterte cinco a ti Y que tú salgas a verlas Venir a ver si hay suerte Y enchufas alguna No Y yo solo comparto Y es lo que os iba a decir Precisamente Yo recuerdo Yo recuerdo Que Que bueno Pues que contra el Madrid Y joder tío Que es el Madrid Que vas a tener que aguantar El día siguiente del trabajo Al gilipollas del Madrid Que no digo que todos sean gilipollas A ver alguno que no Vas a tener que aguantarle tío Diciéndote una tontería Vas a tener que aguantar a este Vas a tener que aguantar al otro Que no sé qué Que es el Madrid Y encima creo que nos metieron No tres y no estoy mal Bueno me da igual Pero el caso está En que Pues yo me fui a dormir contento Porque dije Oye tío Nos hemos dejado los huevos Tío no ha podido ser No ha podido ser Es como si yo Yo que sé Pues me tiro un triple Y entro Y entro a estar expósito Pues tío Pues oye Que me vas a decir Que te des una vuelta A pedazo feo Pero bueno Oye pues yo digo Mira yo lo he intentado Ya está Por lo menos Pues oye esto es igual Al final Me refiero tú Te vas con una sensación De yo he hecho lo que he podido Estupendo Pero contra el Contra la Juventus A mí la sensación Que se me quedó en el cuerpo Fue horrible Mira es que incluso Fíjate lo que te digo La vez que nos eliminaron En grupos La vez que nos eliminaron En grupos Que la gente dice Se eliminó el Caravac No señor Nos eliminaron La Roma y el Chelsea Que fueron los que pasaron Cuando el Aleti Cayó en un grupo Donde estaba el Caravac Que no fuimos capaces De ganar al Caravac Yo dije Oye tío Pues es una putada Pero el equipo Lo intentó todo El Caravac se defendió Y porque contra la Roma Tuvimos 35 oportunidades Y Alisson paró 37 Exactamente Pero yo la sensación Que me quedé Fue nosotros hemos hecho Todo La pelota no ha querido entrar Esto es un juego A veces pasa Pues ya está Y tenía mejor sensación En aquel momento Que luego por cierto Ganamos la UEFA Con la polla al aire Con perdón de la expresión O sea es que nos reímos De todos Quitando el Arsenal A todos los demás equipos Les orinamos encima Porque se demostró Que la Etic No era un equipo de UEFA Era un equipo de Champions Sin ninguna duda Que sufrió un accidente ¿Vale? Pero es que fuera de eso Contra la Juventus Contra el Leipzig Y contra el Chelsea A mí la sensación Que se me queda Es súper pobre Es una sensación De somos unos mierdas Con perdón de la expresión O sea Una sensación de Tío Yo no digo que ganemos O perdamos Pero como mínimo Como mínimo Reviéntate dentro Del campo hermano O sea quiero De haber perdido El crédito ganado Tío Porque antes Cuando iban a jugar Contra nosotros En eliminatoria Los entrenadores rivales Cuando veían la bolita Del Atlético Ya te digo yo Madre de Dios La que me va a tocar Sufrir para pasar esto Y ahora Lo que pasa No es así Ahora lo que dicen es Bueno A lo que partió El equipo El Atlético de Madrid Hasta la temporada 2017-2018 Incluso 2017-2018 Perdón Incluida Era un equipo Temible Realmente Era un equipo Que tú decías No será el mejor del mundo Pero ostras Este equipo Es jodido de ganar Yo el Chelsea De Tuchel Lo veo un poco El Simeone De la 2017-2017 2015-2016 En el sentido De que es un equipo Que es muy difícil Meterle mano abajo Porque defiende muy bien Y además de eso Luego arriba Tiene gente que te mata Cuidado Porque no hay que olvidar Que han fichado Y bien Y tienen jugadorazos Que veremos si se acoplan Como son Havers Como es Werner Como es el señor Zijic Que por cierto Yo me lo traería El Atlético de Madrid Encantado Etcétera Entonces Y luego gente como Kovacic Que con este entrenador Y el tipo de mediocentro Que le gusta Se va a salir Estoy convencido O sea me refiero Que cuidado con el Chelsea En ese sentido Pero si que es cierto Que la sensación Que se te queda Aunque es perder La eliminatoria En todas y cada una de ellas O en grupos Como en el caso Que el de la única vez Si no estoy mal Que el Cholo Simeone Se ha quedado en grupos A mi se me quedó Mejor sensación En aquel momento Quedándome en grupos Que en el momento De la Juve Del Leipzig O de este caso Del Chelsea Ahora voy a preguntar Una cosa Esto es una pregunta Salseante Vitor lo sabe Que ya lo he contado antes Vosotros no lo sabéis Y así os pillo Un poco de improvisación Vamos a empezar En este caso con Sergio Que ya un ratito callado El pobre Sergio Imagínate que mañana Simeone Llega al despacho De mi ángel Gilmarín Y dice Mira Me voy Sí o sí No hay ninguna manera En la que me puedas convencer De que no me vaya Es irrevocable Me da igual Que vengas con 50 millones al año Me da igual Que vengas con La mansión de plebo Y entera Diciéndome que Puedo pasar la noche allí Todo el día con ellas Cuando quiera Me da igual No hay manera De que me quede Quiero que me des Un nombre De un técnico internacional Que sea pausible Aunque casi imposible Por ejemplo Pep Guardiola O Zidane No lo veo Klopp es complicado Pero podría ser Un montón de tal Quiero que me des un nombre De un entrenador internacional O sea que no sea español O extranjero Mejor dicho Y un entrenador español Que tú pondrías sobre la mesa En caso de que Cholo Simeone Decidiera marcharse O el club Decidiera percibir de él Claro es que El tema Yo creo que es ese Es que si Que si pienso En entrenadores Que tampoco te creas Que me sale Ninguno Literalmente O sea es que ahora mismo Dices Entrenadores Españoles Te puedo decir Que entrenadores españoles Me parecen buenos Como Lo típico Pues te diré Marcelino Te diré Que entrenadores buenos Para el atlético Ahora mismo Yo te he dicho Está muy bien la argumentación No te quiero meter Percibir Sergio amigo Pero yo te digo Tú eres Berta En este momento Ahora mismo Sergio Sergio Prieta ¿Vale? Yo soy Berta Y Simeone No es más No te digo Berta Soy Gilmarín Y me dice mañana Simeone Que se pira Y me odio Y claro Y digo Mira me voy a coger Unas vacaciones Desde la Skyman Claro porque Menudo marrón Entrenadores Un extranjero Uno y un español No más Yo es que Dada la situación actual A nivel español Casi probaría Con algo Tipo Es que No te diré Es que Por no decir Marcelino Que sería lo típico Por salir un poco ahí De tal Casi te diría Bordalás O alguien que ha demostrado Algo tipo Algo tipo agresivo No Y el argumento Es decir Yo lo mismo Deberíamos de otra Alfonso Alfonso ha relinchado Rollo caballo Lo sé Lo sé Pero es que hay una cosa Es decir Que es que yo Claro A ver Mira Te voy a ayudar Cuidado Están diciendo en el chat Nagelsmann y Marcelino El mono Burgos Nico Kovac Klopo Mourinho Nagelsmann Vuelve a salir También os digo Nagelsmann Rechazó al Real Madrid Mucha gente Los genios Estón Ten Hag Rechazó al Barça Nagelsmann Rechazó al Real Madrid Cuidado Que no es fácil Traer a esta gente Yo os digo una cosa Si se va A mí gente cercana Y gente que es insider Y demás A mí me han dicho Que el entrenador Que va a venir al Atlético de Madrid Después de Simeone Si no es un Gabi O un O algo así ¿No? Un exjugador y tal Va a ser Emery Yo espero que no Pero es lo que me han comentado Que tiene una relación Que flipas Con Cerezo Y no es la primera Ayer me lo dijo Juanma Que estuvo en el hábitos Juanma Sánchez Y no es la primera Que me lo dicen Que sería Emery El que viene Yo me tiro No tengo pelos Pero me tiraría el pelo No te he dejado Perdón Sergio Un internacional O un extranjero Mejor dicho Y uno nacional Bordalás ha dicho Un nacional Y digo porque lo digo Es que al final una cosa Y yo claro Yo ahora tampoco Es que claro En la última argumentación Que estabais haciendo Un mogollón de cosas No estaban nada de acuerdo Pero es que el tema es Que claro Que ahora mismo el Atlético Una cosa hay que tener clara Es decir El tipo de juego Que tenga que Y eso el Cholo Lo entendí muy bien En la presentación ya Es decir Todo entrenador Que vaya a ser ya aquí El nombre Y es que es más Me dices Guardiola Y que lo puedes traer No lo traigo Porque que no Que en el Atlético Se mete una hostia Que seguro Porque no es su estilo de juego Y que puedes querer jugar Aquí a tal Que el Atlético Es un equipo Porque aquí no te vas a gastar Cada temporada 600 millones en fichajes Para fichar un lateral Que pueda jugar de central Y que la saque Con el fono medio centro Y que el Calde Y que bueno El Wanda El primer partido que tengas 35 pases horizontales De estos de Juartal Que la peña Se caga por encima Que no Se acaba hasta la polla Tienes que tener un entrenador Que juegue Agresivo Un segundo Que han hecho un comentario Que me parece muy sublime Y yo no soy Yo pienso que el Cholo gana Lo que tiene que ganar Pero dice Con lo que pagan a Simeone Puedes tener a Mourinho Y el Klopp de segundo Ya claro Pero sabes que más Claro Es lo de siempre Pero es que Y no es verdad tampoco Porque la movida ahí Es que luego Luego hay que ver La historia De como Es un chiste Que me ha hecho gracia Pero a ver Que yo sigo pensando Que Simeone gana Y es lo que tiene que ganar Porque ha generado así más Claro Pero si te entiendo O sea Vuelvo a la misma Tiene que haber un entrenador Que casi con la historia Del club realmente O sea El equipo es un equipo Con el que ha golpeado Aguerrido Guerrero y tal Porque guardián Tierra fuerte Contra golpe Y de hecho es más Y lo que decía antes Al principio Es que el problema Muchas veces Que ahora mismo La parte esa que digo Tierra fuerte No la estamos teniendo Y eso es así Claro Y hace falta también Es que eso es lo que sorprende Que le pase al Cholo Porque es que es su idea de juego Entonces Yo creo que no es El nombre de Diego Martínez Cuidado Diego Martínez A mí me parece El del Granada Me parece un pedazo de entrenador También te digo No, no Yo que quede clarísimo Que luego me he sacado Un clip de esto Y vamos Yo quiero que siga el Cholo Que alguno me dirá No, no Yo quiero que en caso De que pasara Esto es importantísimo En caso de que pasara Quiero que la gente Que está aquí Muchas gracias Soy José Cho Por la suscripción Con el Prime Hermano Quiero que me digáis Vosotros En caso de que se fuera ¿Qué queríais? Y ojo Y Klopp Que quiere decir Que el gran gran mérito Del Cholo En estos años Es la estabilidad Que ningún entrenador Aguanta tanto tiempo Es que Voy a coger una pregunta Que dice No, es que La ha cagado Por 18 a la vez Es que hay que ver Que entendemos Por cagarla Porque es que claro ¿Cuántos? O sea Que Klopp ¿Cuántas temporadas Lleva Klopp en el Liverpool? Y se está desinflando esta Sergio Cagarla es no competir No es el resultado Cagarla es la actitud Pero el centro del campo Que tenía el otro día Podía competir A nivel agresividad Con Kanté y Koba Pero quién decide Meter ahí Pero quién decide Meter ahí a Saúl En lugar de A Coque Condogba Pero que en el medio Pero es que la coña Es lo que te digo Que sí Vale Puedes meter a Condogba Y Torreira De doble pivote Pero que El rollo Lo que te digo Que el tal cual Estaba el otro día Es que tampoco Están dando una sensación De decir Bueno, esto nos hubiéramos comido Es que el otro día El Chelsea en el centro del campo Tenía mejores jugadores Para jugar a eso que nosotros Sí, pero si tú quieres El centro del campo Como el bandido Pero si tienes un pitbull Enfrente como Kanté Que es un pitbull De nueve y medio Tú tienes un pitbull De siete y medio Que es Torreira Que es peor Pero es un jugador Pero es un jugador similar Sí, sí Yo te digo De verdad Yo te digo De verdad Lo de Saúl para mí No hay por dónde cogerlo Lo he dicho muchas veces Aquí ahora hablamos de Saúl Cuando hagamos esto de Simeone Que quiero seguir hablando de Simeone Pero a mí la decisión De cambiar al 4-4-2 La puedo llegar a entender Tampoco Porque el 3-5-2 Me parece más ofensivo Tienes que marcar gol Y además Es que está visto Que esta temporada El Atlético de Madrid Ha defendido mucho mejor Arriba que abajo O sea, mucho más adelantado Es donde mejor ha defendido Y es raro En el Atlético de Madrid Pero es la realidad Y que saques a Saúl En lugar de todas las opciones Que tienes Para mí No tiene ningún O sea, puedo entender Que digas Lodi de lateral Ha rendido bien Cuando ha jugado lateral Bueno, pues bueno Pones a Lodi Lo puedo entender Pero lo de Saúl Para mí no hay por dónde cogerlo Pero bueno Sigue sin decirme todavía Los nombres O sea No lo dije Españoles Dije eso Algunos penaportativos Y es que internacionales Lo que te decía Es que claro Obviamente a mí Por ejemplo Klopp me gusta Pero lo que te digo Que en el largo plazo Tampoco Lo que te digo Tampoco es que esté dando Más que Simeone Con lo mismo O sea, simplemente Es otro muy buen entrenador También Pero sí Si pudiera Y no me hubiera otra Pues sí, hombre Bordala sí Bordala sí Vale Víctor Ojo Elena Segundito Se puede Así que arriba Muchas gracias Elena Por la suscripción Es un día de Elena Muchas gracias Por la suscripción Por elegirme a mí Con tu Twitch Prime De corazón Víctor Sí Nombre De un Si lo quieres argumentar Pues lo argumentas No vas a ser menos que Sergio Por supuesto Entrenador español Y entrenador internacional En caso En caso De que el Cholo Simeone Se fuera O el club Decidiera prescindir Repetimos y reiteramos Somos pesados Aquí nadie ha dicho Que el Cholo queremos Que se vaya Ni queremos ninguno Que se vaya Vale Es importante esto Vale Yo españoles Lo mismo me traería A Roberto Martínez El de Bélgica Me parece Que con Bélgica Lo hace muy bien Encima tiene formación Muy parecida Al 3-5-2 Que tenemos ahora Creo que se podía explotar Muy bien Encima tiene jugadores Que ya conoce Como Carrasco Yo creo que estaría muy bien De españoles Yo creo que es el que más me gusta Con Marcelino Y si queremos jugar otra cosa Pues mira Traemos a Yo que sé A Quique Setien O algo así A jugar al toque Guardian es imposible Obviamente A mí no me gusta mucho El juego de toque De hecho me aburre Pero bueno Si la cosa es cambiar El sistema de juego Pues mira Por probar Que no quede Y luego Extranjeros Me traía Voy a tirar para casa Me traería un Lo han dicho por el chat De hecho Un Vilas Boas Un Un Fernando Santos Buah me fliparía El sistema de Fernando Santos Que juega muy parecido Al solo Ajá Plan el 4-4-2 Mourinho he de decir He de decir Que a mí me ha caído Siempre fatal Me ha caído siempre fatal Sinceramente y tal Pero sí que creo Que es un entrenador Que pegaría Con la ideología Realmente Del Atlético de Madrid Creo yo Creo yo Pero sí que es verdad Que me costaría verlo aquí Porque ha entrenado en Madrid Y tal Pero sí que creo Que le pega la plantilla Al Atlético de Madrid Y le pega La ideología Al Atlético de Madrid Los contraataques Y eso Muy mogriños Sí, sí Tú dirías entonces Hemos dicho españoles Guardiola vamos a descartar directamente Hemos dicho Rorto Martínez Y de extranjeros Con Vilas Boas Sí que es verdad Que recuerdo Que salió como un niño prodigio En su momento Sí, sí En el Porto Y luego La carrera pegó un poco de bajón ¿No? Estuvo por Marsella Sí Ahora mismo no sé dónde está Pero bueno Me gustaba mucho en el Porto Ahí tenía un equipazo espectacular Entonces yo creo que Con buenos jugadores Lo mismo Cuidado Y Mourinho Pues mira Sería ya Mira si viene Mourinho Sería una locura Total O sea Imagínatelo En el Bernabéu Bueno Sí en el Bernabéu Ahí Brutal Yo lo veo en Mourinho Lo veo en viable Pero bueno Lo veo en viable No por ideología Que ya te digo Que siempre va a haber sido Un entrenador Que hubiera pegado En el Atlético de Madrid Cuidado Estás sin equipo Dicen por ahí De la poda Bueno Alfonso Tú sabemos también Que eres cholista Como los demás Pero imagínate que mañana Pues presenta la dimisión El Cholo O el club decide Pretendir de él Uno español Y uno extranjero Yo tengo dos vertientes De pensamiento Una es que Bueno La primera es vetar Aquí que se tiene Esa es la primera O sea Creo que ese señor No tiene derecho Directamente a entrar En el Wanda Metropolitano Si se puede evitar Porque menudo sinvergüenza Y los comentarios Que ha hecho Y más habiendo sido exjugador Los comentarios Que ha hecho Sobre el Atleti Ese tío No puede ni Estar en los planes Así que Si tengo capacidad De veto Ese te lo veto Y luego Y luego Hombre a ver Yo creo que lo ideal Sería un club O un Nagelsmann Por la proyección Que tienen Y por lo que creo Que pueden hacer A corto plazo Porque Yo en el sentido Estoy de acuerdo con Sergio Que a lo mejor Club no es un entrenador Para muchos años Porque está visto Le pasó en el Borussia También Es el mismo Tiene el mismo Heartbeat ¿No? El mismo ritmo Que le pasó en el Borussia Es lo que le está pasando En el Liverpool Dos, tres, cuatro años Muy bestias Muy buenos Y luego Bajada en picado Entiendo que Es lo que pasa un poco Con Mourinho también Cuidado Sí, o sea Yo entiendo que Esos entrenadores Son entrenadores Muy personalistas Con un carácter Muy fuerte Que impactan mucho A la plantilla De primeras Pero que luego Por lo que sea Pues se quepa para abajo Y en ese sentido No creo que se pueda competir Pero vamos No creo que ningún entrenador Del mundo Vaya a durar Lo que está durando El Cholo O sea Eso Lo tengo clarísimo Y luego Entrenadores Españoles Yo por favor Que no me traigan A Bordalás Es que Yo viendo jugar Al Getafe Sí Porque a mí Que me digan Que juega como nosotros Mira, perdón Nosotros jugábamos Al límite Zeta Nosotros jugábamos Al límite Este año no Este año el Getafe Yo lo estoy viendo Pero porque se nota Que está superadísimo Y no El año pasado Como este Pero el Getafe De los dos años Anteriores a este Con el Atlético Sí, el de la West Por ahí por ahí Bueno Yo te digo Yo te digo Que el Atleti En 2014 Hacía unos partidos Hacía unos partidos De Champions Que flipas O sea Y teníamos partidos De muy buen fútbol ¿Sabes? Sí, sí, sí Lo que pasa es que Aquí se ha intentado Vender la moto De que solo éramos Parte de piernas Y eso es mentira Entre otras cosas Porque el Atleti Nunca ha sido Nunca ha sido Ilegal Ha sido Agresivo Hasta el límite El que se ha permitido Pero el Getafe Macho Pero una cosa Yo tenía un debate Con un amigo mío Muy del Maggi Que por cierto Le vi ayer Después de varios meses Sin verle Que me decía Que era muy agresivo Y decía yo Mira, solo Cristiano Ronaldo Solo Cristiano Solo Cristiano En los 10 años Que han estado en el Real Madrid Ha agredido más veces Él solo Que todo el Atlético de Madrid Junto durante esa década Y solo Ramos Tiene más tarjetas Que la plantilla del Atleti En tres temporadas Pero fuera Yo no tengo que hablar de tarjetas Y de falta Te hablo de agresiones Estoy convencido De que incluso Juntando a Raúl García A Diego Costa A todos Godín Todos los del Atlético de Madrid Tú puedes decir No, han pegado muchos palos Yo estoy convencido De que solo Cristiano Y tengo aquí a Vítor Que seguramente está diciendo Bueno, no sé yo Solo Cristiano Porque tiene un carácter Muy fuerte Cristiano Y en parte También es un gran profesional Por él Pero yo estoy convencido De que solo Cristiano Ronaldo Ha cometido más agresiones En el Real Madrid Que todo el Atlético de Madrid Junto durante la época Que ha estado Cristiano aquí Puñetazos a Godín La patada Que el hombre del Córdoba El El Que casi le rompe la nariz A otro que era el Atlético O sea Y del Atlético de Madrid Agresiones No estoy hablando de entradas fuertes Agresiones como tal La gente dirá Felipe a Messi Es una entrada hermano Es una entrada muy fea Pero es una entrada No es una agresión Y bien hecha Y bien hecha Pero a lo que voy A lo que voy es eso Entonces tú Alfonso Hemos dicho que ficharías a Setién Y en segundo de Bordalán ¿No? Para limpiar los baños del Wanda Yo te digo que A lo mejor O sea Creo que Si se va el Cholo Hay que buscar Un entrenador Un entrenador colchón Que es un entrenador Que haga que la caída Que va a haber caída Sea más suave Entonces quizás No quiero un entrenador Tan potente Sino más bien Un entrenador Que sea capaz De calmar las aguas Tranquilizar Pausar Y decir Bueno chicos Vamos a pasar por un par de temporadas Un poco convulsas Pero intentamos mantenernos en Champions Y a lo mejor un Valverde Podría ser una opción Por ejemplo ¿Y de Internacional? Y de Internacional Pues si te soy sincero No estoy puesto Como para saber Quienes son las nuevas promesas Y tal Pero un perfil similar En el sentido de Tranquilidad y tal Fíjate Me gustaría a lo mejor Un Ancelotti Ah bueno Cuidado Espérame A mí Ancelotti Me parece un entrenador Que en España Está infravalorado A mí me parece un pedazo De entrenador Ancelotti Me lo parecía En el Real Madrid De hecho Cuando le echan a la Champions Y no estoy mal Y creo que es un entrenador Que sobre todo A nivel de centro del campo Yo creo que hay entrenadores Que mejoran a jugadores Según qué cosas Por ejemplo Cholo Simeone Es capaz de cogerte Un Griezmann Que es un buen extremo Y convertirlo en el mejor Segunda punta del mundo Prácticamente Que además defiende y demás Es capaz de cogerte Un tío que era calamitoso Que la gente se ha olvidado Pero que era calamitoso Godín Antes de que viera Simeone Y convertirlo en el mejor Central del mundo Porque lo fue Por mucho que haya gente Que no quiera verlo Es capaz de cogerte a Miranda Que es un tío que vino De la Liga Brasileña Y hacerle un pedazo Central también Pero Ancelotti La gente habla mucho De Kroos y Modric Pero es que Kroos y Modric A día de hoy Son Kroos y Modric Porque los entrena Carlos Ancelotti Yo no tengo ninguna duda Si no los hubiera entrenado Carlos Ancelotti Yo estoy convencido De que Kroos y Modric A día de hoy No serían los Kroos y Modric Que estamos viendo Y si os paráis a pensar En el mejor James interior Es con Ancelotti Si os paráis a pensar En el mejor Isco interior Es con Ancelotti Si os paráis a pensar En el mejor Di María interior Es con Ancelotti Esto no es una casualidad Bajo mi punto de vista Yo no soy ningún entendido táctico Ahí está gente Pues ya O sea, es Miguel Quintana O sea, hay gente que pilota Que flipas Y que ven cosas Que nosotros no vemos Que yo a veces que les escucho Narrar partidos Y dicen Mira cómo doblar esto No sé qué Porque luego la entrada Y digo yo Hostia Joder, qué cabrones Cómo ven todo, macho Pero sí que es verdad Que hay un Hay un Un baremo Que lo has viendo El hecho de que dices Hostia, esta gente Ha mejorado una barbaridad Con estos Con este tío ¿Sabes? Entonces Creo que en el centro El campo es muy potente A ver, yo Yo os digo una cosa Yo si tuviera que traerlo en español Lo tengo clarísimo Bueno, dudaría quizás Con el de Granada Pero para mí El primero en la lista Sería Marcelino Creo que es un entrenadorazo Increíble Creo que es un entrenador Que no se le valora Todo lo que se le va a valorar Ha estado toreando Y capeando Un panorama peor Que el de Atlético de Madrid Como es el del Valencia Fue capaz De ganar la copa Con el Valencia Ha sido capaz De meter un Valencia Con un dueño Que está entre borracho Y loco En Champions Le han quitado piezas clave Y ha seguido compitiendo Y luego cuando se ha ido Cualquier otro equipo Ya estáis viendo Lo que está haciendo Atlético de Bilbao Yo tengo un colega Que es de Atlético de Bilbao Y estaba hasta las pelotas De Garitano Y Marcelino Me parece que es Un pedazo de entrenador Luego es verdad Que bueno Pues hay cosas que no me gustan Como de todo Pero a mí me parece Que es un pedazo de entrenador Y Diego Martínez Es verdad que me parece Muy muy bueno Lo que pasa que habrá que ver Porque también me parecía Muy bueno Machín En el Girona Y luego pues fuera del Girona Es que los saltos Los saltos son importantes Yo por eso Prefiero casi un tío Que sea fácil de fichar Porque tanto Ancelotti Estando donde está Pues es fácil Volverle a traer Digamos a la élite Porque está en un equipo Que no va a aspirar A nada en la vida Que es el Everton Y luego Valverde Está sin equipo Entonces Creo que En lugar de Porque claro Si tú promocionas A un entrenador Como el del Granada La hostia puede ser buena O sea La diferencia Entre la exigencia Del Cholo ahora Y el Granada Es tal Que es muy fácil Que le venga grande El club ¿Sabes? Sí, eso puede pasar De hecho Está sonando muy fuerte Para el Valencia El del Granada Lo que pasa que también Es un paso intermedio Yo si fuera él Yo si fuera él No me lleva O sea Si yo tengo un Granada Que está en Europa Que está jugando bien al fútbol Que está cumpliendo sus objetivos En un sitio estable Y demás Yo no me piro A Yo no me piro Este tipo de cosas Además me recuerdan siempre También poniendo El ejemplo De Coruña Me recuerda mucho A cuando Arsenio Fichó por el Madrid Sí, sí Tal cual Es que jugaba de la hostia Sí Y llegó al Madrid Y se comió Por lo que se comió Porque Hay entrenadores Que funcionan También en un ecosistema Y por las razones Que funcionen Depende mucho De la plantilla que te den Por ejemplo Marcelino Lo único malo Que ha tenido La mancha Es en el Sevilla Que el propio Monchi Reconoce que no era Una plantilla a la altura Y yo creo que Marcelino En Sevilla Lo podría haber hecho Mucho mejor Pero mira Yo me acuerdo mucho En cuanto a eso Por ejemplo De César Ferrando ¿Os acordáis de César Ferrando? Tío A mí César Ferrando Me pareció un entrenador Cojonudo Y creo De hecho Cuando yo lo vi Del Atlético de Madrid Me pareció un gran entrenador Lo que pasa es que Claro Si le das a Nicolaitis Musamba Novo y tal ¿Qué va a hacer ese hombre? Si es que La plantilla era calamitosa Y a mí el entrenador Y de hecho No ha vuelto a levantar cabeza Ese tío Estaba en el Albacete Lo hizo Creo que fue en el Albacete Sí De locos Se lo trajo Al Atlético de Madrid Que lo quería Media liga Y le dieron una puta mierda De plantilla Pero una puta mierda De plantilla Hablando mal y pronto Y luego creo Que no ha vuelto a entrenar En primera Porque salió de aquella Escaldado Y creo que no ha vuelto a entrenar Y a mí me pareció Un pedazo de entrenador Y os lo digo de verdad Me parece De hecho me gustaba mucho Que fue el mítico Que dijo aquella De qué diferencia ha habido Entre el Real Madrid Y el Atlético de Madrid Porque había jugado mejor Pero ellos se dijo La diferencia se llama Los 35 millones de euros Que cuesta Ronaldo Nazario No hay ninguna otra diferencia Y la gente Ah ya estaba hablando Y es que era verdad Porque el Atlético de Madrid Hubo partidos en los que fue mejor Pero perdía Porque ellos tenían mejores jugadores Y no hay más ¿No? Y luego a nivel extranjero Hombre Yo creo que Klopp Es obvio que nos gusta a todos Estaría por ahí Nagelsmann Como dice la gente y tal Pero que creo que no vendría Pero sí que es verdad Que si no fuera por Klopp En plan de que fuera imposible Klopp Sí que miraría La nueva escuela alemana Porque yo creo que A día de hoy El futuro del fútbol A día de hoy Por lo menos a corto plazo Está en Alemania Sobre todo Y en la escuela Que se está queriendo en Alemania De un fútbol muy físico Muy directo Que mezcla un poco El tema táctico Con el físico Ahí a fuego y demás Y creo que por ahí Podría estar un poco la salida Reitero Yo quiero que se quede el Cholo Creo que es el mejor entrenador Posible Para el Atlético de Madrid Y espero que se quede muchos años Porque luego habría que hablar De la estabilidad Y la regularidad Es muy difícil Que un entrenador aguante tantos años Y que esté Cada año Compitiendo Entre comillas Más o menos Pero por lo menos Cumpliendo objetivos y demás No es fácil Es muy complicado esto El del Bayern Dicen por ahí No hombre Yo el del Bayern Creo que se quedará del Bayern Creo yo Para terminar con el tema de Simeone Ya hemos comentado un poquito Cómo veríamos el tema del Rebo Empezamos este caso por Sergio Te da miedo Yo he de decir que sí A mí me da pánico El día uno Después del Cholo Simeone Me da verdadero pánico La gente creo que se olvida Bueno por cierto Estaban diciendo por ahí mucho Estaban comentando también Gallardo Cuidado con Gallardo Que es el técnico de Sudamérica Y es un técnico que la gente dice Que es muy bueno A mí me daría pánico Me da pánico Pensar en el día uno Después de Cristo Como quien dice Después de Cholo No DC Después de Cristo Después del Cholo Me da pánico Sergio ¿A ti te da pánico Pensar en la marcha de Simeone Y en lo que pueda pasarle al equipo Cuando se vaya? Yo totalmente Pero es que además Porque considero que el equipo A día de hoy Realmente tiene Proporcionalmente Peor plantilla Que cuando llegó él Realmente O sea que Es que a día de hoy La sensación que tengo ¿No crees? Yo plantilla creo que no Equipo El once te puedo comprarlo Pero plantilla Hombre vale A lo mejor Lo suplente no tanto Pero puesto por puesto En titulares Seguro que es peor O sea no va a tener El Cholo no tiene Un centros del campo Como el que dan Gaby Tiago Ni de coña Mira vamos Ahora cuando Terminemos de esto Jugamos a eso si queréis Y lo vemos entre los tres O sea a ti si te da miedo ¿No? La idea de que el Cholo se vaya Sí Me da pero digo Porque creo que tiene Y que yo creo que Al final está haciendo Una labor ahí De sostén también Eso de 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 bueno La que Lo que había antes Es que quiere decir Que el Atlético Siempre ha sido En los últimos años Era siempre lo mismo Con esta gente Es decir Que parece que ahora La directiva es otra Con el Cholo Es que parece otra O sea la planificación deportiva De repente parece otra Todo parece otra cosa Y si ves los movimientos Y ves las cosas Se sigue haciendo lo mismo Pero hay estabilidad No hay otra cosa Hay un tío que mantiene Más o menos una línea Porque a día de hoy No podemos ninguno O sea lo que estoy seguro Que estamos todos de acuerdo Es que el Para lo bueno Y para lo malo El jugador estrella El jugador franquicia Atlético de Madrid Es el Cholo Simeone Sin duda Sin duda Sin duda Y por lo que vienen Otros jugadores también Porque sin él No vendrían También te lo digo Bueno Si en él no vendrían Otros jugadores Y creo que es obvio Que la regularidad Que ha tenido él Va a ser muy difícil Que la tenga el que venga Víctor ¿Te da miedo a ti El día después de Cristo? Después del Cholo Sí Sí me da miedo Porque A ver Los cambios A mí no me suelen gustar mucho En plan cambios drásticos Es que Imagínate Un tío que ha estado aquí Diez años Casi Que se vaya Y nos deje A ver No sé cómo explicarlo ¿Bien? Me da miedo Sí me da miedo Pero Pero claro Después nunca se sabe Lo que Lo que puede venir Si viene Si se va el Cholo Y viene un reemplazo serio En plan Que diga vale O sea Hay un cambio A mejor A mejor Yo creo que es imposible Pero Sí pero bueno Un cambio esperanzador Digamos Eso es En plan Cambiar el estilo Cambiar A lo mejor Yo que sé Los jugadores están cansados Yo que sé No sé Alguien que les Que les dé nuevas ideas Que les Que les enseñe nuevos estilos No sé Algo diferente Esperanzador Obviamente Pues Me dará miedo Pero menos Porque es como todo También me dio miedo Cuando se fue Griezmann Sí ¿Cómo? Que digo que también le temes Es que hubo un comentario Otro día de Marta Que es suscriptora y seguidora Y ve todos los directos Y todos los vídeos Ahora no podrá estar Porque igual está liada Pero luego lo verá en YouTube Seguro Marta Si me está escuchando Y me dijo Yo veo mucho miedo En la gente Al día después del Cholo Y hay que tenerle miedo A la muerte Y como mucho Entonces En plan de Hostia Es normal Es normal Que tengamos Yuyu y tal Y miedo En parte Pero tampoco Podemos pensar Que el mundo Es Simeone Y se acaba aquí Y bueno Yo quería preguntaros Vuestra opinión En ese sentido A mí me da pánico Yo lo reconozco Alfonso ¿A ti te da miedo El día después del Cholo? Hombre Yo creo que Va a ser el día De la lágrima Y el que no tenga miedo Haber miedo Pues evidentemente La mítica frase del fútbol Es lo más importante De las cosas No importantes Pues sí Evidentemente Tengo más miedo A la muerte Tengo más miedo A que me coma Un tiranosaurio Y tengo más miedo A que venga Thanos Y apriete los dedos Ya Pero también Me joderían No entrar en Champions ¿Sabes? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que la caída Puede ser tan bestia Porque claro Nosotros no conocemos A ver Para digamos Para las nuevas jornadas Tienen que tener miedo Porque cualquier chaval Que tenga De 25 años Para atrás O de 30 años Para atrás No ha visto nada más Que ganar al Atleti Porque Un chaval Que tenga 25 años Lleva desde los 15 o 14 Que es cuando uno tiene Conciencia del fútbol Y se acuerda Lleva viendo Ganar títulos al Atleti Claro Yo Yo lo he visto en segunda Yendo solo Yo era abonado Iba solo Al campo Sé lo que es No quiero verme ahí otra vez No sería capaz ¿Sabes? Entonces bueno Sería capaz Porque no te quedan más huevos Pues lo haces Pero es que La caída puede ser Un hostión en la cara Pero bien gordo Entonces ¿Cómo no vamos a tener miedo? Claro que tenemos miedo Lo que pasa es que También es verdad Que esto es como Una relación de pareja De 40 años Y de repente Llega un divorcio Y te ves con 45 años Yendo a discotecas De señoras mayores Pues hombre Pues es una desgracia Es una desgracia Pero le puede pasar A cualquiera O sea Eso es así Y en ese momento Y en ese momento Lo que tienes que hacer Es respirar A mí no me ha pasado Pero si me pasa el día de mañana Ojalá no Pero respirar Y decir Bueno ¿Cuál es mi objetivo real? ¿La señora de 60 O la de 50? ¿Vale? ¿Qué es lo que puedo aspirar? Y el Atleti Tiene que ser consciente De a lo que puede aspirar De manera real Y de manera real Viene identificado Por el presupuesto Que tienes ¿Vale? Entonces Eso es lo que ahora Creo que estamos confundiendo Porque creo que nos hemos Autoimpuesto un límite En el cual decimos Bueno Mientras se cumplan Estos objetivos No, no Señores Hay que exprimir al Cholo Porque si le queda un año Le quedan dos O le quedan cinco Tendrá que hacer Lo que pueda Para irse de aquí Por la puerta grande ¿Por qué? Porque se va a ir Eso está claro O sea No va a ser para siempre Y luego El mayor ejemplo El mayor espejo Es el Manchester United Un equipo que ha sido Mucho más grande Que el Atleti Porque es una realidad ¿Vale? Mucho más grande Que el Atleti Bueno Muchísimo tampoco Porque el Manchester United La leyenda Empieza en los 90 Sí Cuando Fergusson Empieza ya Claro También de verdad Que a Fergusson Le salen por ahí Una cantera Que Ryan Gill David Beckham Joder Pero nosotros también Porque Sergio decía antes Teníamos mejor plantilla En la 2013 Ahora Ahora jugaremos a eso Ahora vamos a jugar A lo que voy es También es verdad Que nosotros no estamos sabiendo Gestionar la plantilla La cantera Y eso es una cuestión De Cholo también Porque él no está sabiendo Que una cantera Es No sé cómo decirlo Es como un gotero ¿Vale? Y a veces sirve Para que te genere Un producto Del cual tú te aprovechas Y lo gestionas Para hacerlo crecer Y que vaya en tu barco Hasta el final de los días Véase Coque Y otras veces Lo que tienes que hacer Es soltarlo cuanto antes Cuando el fruto está maduro Para que te dé dinero Y fichar otras cosas Véase Saúl Por ejemplo Que son dos pueblos De la misma moneda ¿No? Entonces Será bien Zeta Si el rollo es A mí me dolería Que viniera mañana El Ancelotti de turno Y ganara la Champions Y no la ganara el Cholo Igual que me dolería Porque me duele Que se haya ido Torres Y no la haya ganado Gaby O que se haya ido Godín Y que no la haya ganado Porque yo creo que Todos los que somos Atléticos de verdad Somos muy románticos En ese sentido Entonces El año era el 2016 Tío Claro Exactamente Entonces Pero ¿Qué pasa? Que como se va a ir También hay que saber Que es mejor Que se vaya A tiempo A que se vaya Cuando las cosas Estén ya hechas Unos zorros Y ojo Quedamos primeros en liga Que a lo mejor Esta temporada acaba bien Pero si es verdad Que lo que se presume Lo que huele Es malo Huele a tucillo ¿Sabes? Huele a esto de tío Huele a pies Y tiene las zapatillas puestas Que habrá dentro ¿Sabes? Es así Porque tú puedes ver La tendencia Y la tendencia No es una tendencia Ni siquiera de juego Porque contra el Levante Les hemos meado Contra el Getafe Les hemos meado O sea Contra el Madrid Primera parte O 70 minutos Les hemos meado No es una tendencia De juego Es una tendencia De actitud Y a mí eso es lo que Me preocupa más Entonces no sé Si me preocupa más Que se vaya O que se desinfle Del todo Y que por puta cabezonería Diga pues nada Vamos a hablar De esas dos cosas Vamos a hablar precisamente De esas dos cosas De la plantilla Que me parece algo curioso Y luego ya para cerrar El tema del ego Que creo que es un tema importante Y yo creo que Que hay gente Que no lo tiene en cuenta Hay gente que lo exagere Y hay gente que lo deja Bastante corto Porque yo creo que es algo Que si está ahí ¿Vale? Tema plantilla Vamos a empezar Venga Courtois o Black Yo me quedo con O Black Sí Sergio Vamos a ir En este orden Sergio, Víctor y Alfonso ¿Vale? Simplemente Decimos el nombre Courtois o Black Va a tener más que ahora Pero me lo parece Víctor O Black Alfonso O Black Vale Juanfran Yo me voy a quedar Con Juanfran Juanfran, Trippier Sí, sí Juanfran Pero una cosa ¿Para qué sistema? No, vamos a hacer una 4-4-2 Porque sería justo Si no meter otro Para una 4-4-2 Sí Entonces Creo que lo de Trippier Descartado Claro Yo digo Es que Alonso en general Ya digo Vamos O sea Igual puesto por puesto Al final Vamos a ver Bueno Godín no compararíamos con Jiménez Me quedo con Godín Obviamente Claro Sí, ¿no? Obvio, ¿no? Claro Godín Godín Miranda Con cualquiera de los centrales de ahora Yo me quedo con Miranda 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 Filipe Luis Con cualquiera de los laterales de ahora Yo me quedo con Filipe Luis Eso es hombre Filipe mucho Con cualquier lateral Al que no sea Filipe Luis en el mundo Yo creo que directamente Con cualquier lateral izquierdo Que haya habido en la historia De Atlético de Maggi Me quedo con Filipe Luis también Vale Vamos al centro del campo Gabi, Thiago El equivalente ahora ¿Qué serías? ¿Qué sería más o menos? Ok, Saúl Es que si pones una 4-4-2 ahora Sí, creo que Saúl No, bueno Yo me quedo con Gabi Y con Thiago La verdad Sinceramente Indiscutible Bueno Con Gabi, coque cuidado, ¿eh? Sí Eso te iba a decir No sé Es que Thiago Es que Thiago, tío Es que Thiago Facilitaba todo, tío Sí, nada Vamos a jugar con la pareja No, no, no La pareja No la han conseguido suplir O sea, se tiraron años Vale Vale Ahora iríamos a las bandas Que serían Arda Turán Me quedo con Arda Antes que cualquier jugador Una pregunta Es que Claro, si tú lo planteas así Seguramente el 4-4-2 Fijo Te salga mejor En la 13-14 Porque es un equipo Hecho para eso Pero seguramente El equipo de la 13-14 O de la 14-15 No puede jugar En un 3-5-2 Bueno Escúchame Yo te digo Arda Turán Arda Turán Donde está jugando Carrasco Este año Creo que iría con la chorra al aire Fíjate lo que te digo Puede ser Puede ser Sí, bueno Y Juanfán Y Juanfán Y Juanfán del carrilero Y es que encima de centrales Podrías tener a Godín Miranda Y Jiménez Por ejemplo O a Delveida Cuidado con Tobi Que Tobi era buenísimo también O sea A ver A ver Yo creo Mira Ahora mismo tenemos Uno De la actual Y tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Gana el once De la 2013-2014 Obviamente Es que incluso Luego podríamos entrar en Villa Joe Félix Que bueno Villa es más resumido Pero creo que Joe Félix Quiere mejor tal Y luego en Costa Suárez Que el Costa de la temporada 2013-2014 Es mejor que el Suárez De la 2010-2020-2021 Esto si me escucha algún uruguayo Que no me pegue Es lo que hay Igual que Suárez Hace cinco años No ha habido ningún delantero Seguramente excepto Falcó Que tenga O quizás Forlán El nivel que ha tenido Suárez Hace cinco años Pero es obvio Que el equipo De la 2013-2014 El once Es mejor Luego ya si entremos En los cambios Si ves que en el banquillo Tienes a jugadores Como Sosa El principito Sosa De su plente Y la bug y tal Pues igual por ahí Yo creo que el banquillo Es lo que yo pensaba El once es mejor Pero el banquillo Para mí sí es peor El de la temporada 2013-2014 Yo voy a decir más Que yo dije Ya de cuando él llega O sea ya no lo que Ya no es la siguiente temporada Cuando van al niño Es que el año de que él llega Que es más o menos ese once Quitando que los dos de arriba Son Diego Rivas y Falcao Es que sigue siendo mejor Que lo de ahora Y estamos hablando De hace diez años Bueno Bueno mejor O que le ha sacado Mejor rendimiento Él Porque ha habido jugadores Que han venido Que son muy buenos Y que no han rendido aquí Como deberían Porque Gaitán Te lo puede decir Vítor Que ve el Benfica Gaitán el Benfica Yo lo mamé Tú estuviste en el En Champions En Champions Nos vacunó Gaitanero No salvajada Luego que aquí No haya triunfado Bueno pues ya es otra cosa Bueno para terminar Con el tema cholo Que además es que voy a hacer Dos vídeos Voy a hacer uno de cholo Y voy a hacer otro de Saúl Que obviamente va a ser Mucho más corto el de Saúl Tema cholo Simeone Yo sí que creo Que hay cierto problema Y esto es mi opinión personal Me parece personal Yo lo veo así Sí que creo que hay Un problema de ego Y de cabezonería O sea creo que el cholo Simeone Es un tío que muere Con sus ideas Algo que parece súper respetable Pero creo que a veces Se exalta en ellas Y que es muy cabezón con ellas O sea creo que es capaz De perder partidos Por querer recuperar A un jugador O que es capaz De perder partidos Porque él piensa Que lo mejor es esto Y aunque le haya salido mal Otras veces Sigue con esas y tal Y en ese sentido Sí que creo Que debería de evolucionar Creo que le cuesta mucho También dar la alternativa A jugadores nuevos Creo que le cuesta mucho También confiar En alguien que no sea De su vieja guardia Que yo lo entiendo Pero yo por ejemplo Os digo una cosa El primer año de Arias Para mí Arias Estaba mejor que Juanfran Y mira que Juanfran No terminó mal la temporada Pero hubo partidos Que yo no entendía Por qué no jugaba Arias Y pasa con Saúl Pasa con muchos jugadores Entonces quizás Más volada ha llevado Félix Y entiendo que Correa Defiende más que yo Y tal Pero yo creo que también En parte es como que Le cuesta confiar en los nuevos ¿No? Alfonso Que te veo calentito Yo sé que este tema A ti es un tema Que lo piensas Y que lo hemos hablado De una vez ¿Tú crees que debería De rebajarse en ese sentido? Bajarse de la burra ¿No? Por llamarlo de alguna manera A ver, yo creo que tendría que recordar Lo bien que funcionó Cuando él tenía Una comunicación fluida Con el equipo Y con la grada Y es que eso es muy importante Porque es que lo que tenemos que entender Es para quién hacemos el plato Nosotros cocinamos ¿Y para quién es el plato? Es para la grada O sea Que no se equivoque nadie Que esto no es para ganar una Champions No, no Esto es para contentar A los ciento y pico Ciento diez mil O ciento veinte mil socios Y a los cincuenta y pico mil O sesenta mil abonados Y a los simpatizantes Esa es la realidad Y nosotros Antes Cuando palmábamos Y cuando ganábamos El Cholo tenía un mensaje directo Para nosotros Y no me recordaba Ahora pasa muchas veces Que el Cholo estaba hablando Y vosotros lo sentíais como Me habla a mí Y entonces me siento Identificado con el equipo Porque no hay cosa peor Que perder la identificación Con el equipo Eso le pasa a otros equipos No a nosotros Históricamente Pero ahora nos está empezando a pasar ¿Por qué? Porque yo veo el otro día al Cholo Sale en rueda de prensa Estoy muy orgulloso De mis jugadores Porque Bien, han jugado bien El mejor partido de Saúl en años No sé qué Joao Félix Así le queremos El mejor partido desde que llegó Pues hermanos Si ese es el mejor partido Desde que llegó Un jugador de 120 millones Y no voy a No voy a justificar No voy a poner La culpa en Joao Que fue el mejor del partido Pero tío No me puedes defender A capa y espada Yo puedo entender Que tú Solo Simeone Como capitán pirata del barco Digas Yo a los míos Los tengo que defender a muerte Lo entiendo Se está dando mucha acera A este jugador Le voy a defender Pero oye También igual que has dado palitos Cuando has tenido que darlos Por ejemplo Otro día en rueda de prensa Joao Que de una manera súper elegante Le suelta un palo Y dice Que a Joao Lo único que le falta es Saber cómo gestionar la actitud Más o menos Es lo que viene a decir Escúchame ¿Os acordáis de Rodriigo? Que Rodriigo Moreno Estaba haciendo una temporada De putos locos Y siempre decía Bueno Rodriigo puede dar un poco más Y yo decía Pero y porque no dice nada de Saúl Exactamente Jugando infinitamente peor Pero Zeta Mira El problema tío Es que cuando tú Tratas a un jugador Como Saúl Que tiene 26 o 25 años Vale Que ya tiene pelos en los huevos Tío Que es que No es un niño Y le tratas Con esa condescendencia Delante de las cámaras Cuando es evidente Que no ha jugado mal Es que ha jugado como una puta mierda Pero no solo ahora No solo ahora Sino durante dos temporadas No le estás haciendo un favor Porque a mí como aficionado Y yo El chat no me creerá Porque no me conoce Pero yo soy una persona Que jamás pita al jugador No les insulto Les apoyo a muerte He ido a animarles Dos horas antes Pero tío Ya está bien O sea Si estás jugando mal El otro día Lo ponía en un comentario Que le dice a Pablo Futre Que le amo Que es mi ídolo de la infancia El primer ídolo que tuve Pero coño Futre No digas No hay que ser No sé qué Apoyar a muerte No no También lo que hay que hacer Es un poco autocrítico ¿Sabes? Y lo que no puedes hacer es Después de que te pinten la cara De una manera vergonzosa En la que no has salido a jugar No que te hayan No que te hayan ganado Es que no has aparecido O sea Ha sido Una puñetera vergüenza Tanto ahora Como el año pasado Contra el Leipzig Como el año pasado Contra la Juve Lo que tienes que hacer Es salir y decir Pido perdón A mis aficionados Porque las expectativas Que teníamos Merecían otro desempeño Y merecían Otra actitud Y hablaré con los jugadores Para corregir este tema De actitud Porque la liga No se nos puede escapar Y si luego se te escapa Porque nosotros Han jugado mejor O porque los árbitros O por mala suerte O por lo que tal Pues estaremos todos aplaudiendo Pero lo que no puede ser Es que de repente Parezca Que es que A mí la sensación que me da Es que cada vez Se la suda más Que es como Bueno Pues es que es lo que hay Es que no Que no hermano Que no es lo que hay Que no es lo que hay Que tienes Una plantilla Perdona Que la has confeccionado tú Porque tú podrías haber elegido No traer a Joao Félix Y comprar tres jugadores Vale Tú has elegido Tú has elegido Que no se renueve A Tomás Y al final Se le pueda vender Porque yo te digo Que el Cholo Zeta Tú me dices de verdad Que el Cholo Que el Cholo Si coge y dice Me voy de aquí O renováis a Tomás Lo que pasa es que El sueldo que le dan a Tomás En el Arsenal Es completamente O sea Cobraría Sería el que más Cobraría la plantilla Sería no 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 Hermano Pero que cobramos Un millón aquí Tío Sí bueno Sí que es verdad Que el Atlético de Madrid Hace una oferta De cuatro millones Le cuadriplica Lo que cobra Pero es que el Arsenal Le da creo que son Catorce hermanos Sería el que más cobra De la plantilla Por encima de Obla Tres o cuatro millones Por encima de Obla Claro No pretendemos Vale No pretendemos Va a llegar Obla Que te va a decir No si el catorce Yo catorce Va a llegar Coque Y dice ¿Cómo que el catorce? Yo entonces quince Lo que pasó Con Griezmann Que luego quería Costa cobrar Bueno Y decir Che viste Como la pandemia Nos ha afectado A todos No pasa nada De mis 23 millones Que cobra al año Pongo un millón Para que no paguen Los abonados Sus abonos Yo eso lo entiendo Y te lo compro También te digo una cosa Igual te digo eso Igual te digo que Tomás Seguramente haya pesado En parte El hecho de que se vaya Que hasta el último año No era titular Cuando mereciera ese titular Mucho antes Eso está claro Igual que seguramente Que Rodrigo Hernández Cuando viera Que cuando estaban todos Se quedaban fuera El o Tomás Siendo los dos mejores Mediocentros de la plantilla De muy largo Habrá dicho Oye Me viene Pep Guardiola Me come el rabo Me dice que voy a estar allí De titular Que es mi estilo de juego Encima voy a estar más tranquilo Porque voy a jugar más al fútbol Que aquí voy a ganar más dinero Y más títulos Y encima de eso Voy a ser indiscutible para él Cuando aquí En cuanto están todos Ponen por delante A gente que está casi Arrastrándose por el campo Antes que a mí Y yo entiendo que eso son decisiones Y eso Lo he dicho siempre Igual que lo de Morata En vez de que se vaya a Morata Se vaya a Costa Porque toda la gente Pues entonces Me das la razón En que es un tema De autocrítica del cholo Es decir Él se tiene que mirar En un espejo Y yo Y de hecho Autocrítica pública O sea Lo primero que ha dicho Ahora en la rueda de prensa Esta es lo de Los jugadores No es que tengan que dar más Tengo que yo Tengo que yo dar más Por mi par Es decir Sergio Él ha dicho Pero lo que hace también Es cambiar Eso es verdad O sea El cambio no está ahí ¿Sabes? Esperemos un segundo Porque me has encendido la mecha O sea Él ha dicho Que el Chelsea es mejor equipo ¿Vale? O sea Que ha jugado mejor Que es verdad Y es elegante decirlo Y es ser un señor Pero lo siguiente que ha dicho es Lo bien que ha jugado Yo No La última La última rueda de prensa Sí, es verdad Y que ha sido El mejor partido de Saúl En muchos partidos Y que va para arriba Mira hermano Perdóname Pero estás Haciéndole el feo Sinceramente ¿Por qué no dices nada De que Suárez se mata Sin tener una oportunidad Y que no para de correr Cuando es medio tullido Tío Y es el que más corre ¿Por qué no hablas de que Lemar ¿Por qué no valoras Y coges y dices No, bueno A lo mejor tenía que haber Cambiado el sistema A lo mejor tenía que haber sido Más agresivo Tío Un poco de autocrítica O sea Que no pasa nada Que a todos nos pasa En nuestro lado Es lo que le estoy diciendo Que de todas formas Es lo que te digo En la última rueda de prensa Es que La última digo La de ayer La previa era a la vez Yo no la he visto Lo que ha dicho Es eso Es que le preguntaron Por algunos jugadores Y no sé qué Y tal Y la respuesta que dio Fue que Que no era un problema De los jugadores Que era un problema suyo Que tenía que dar más Y que él no Yo puedo decir Y hay una cosa Es decir Que lo que no podemos pedir O sea no podemos pedir Podemos pedir lo que queramos Obviamente Pero lo que tenemos Que entender Es que Nadie dura Once años En un sitio Respondiendo con sangre caliente Es imposible Es decir Claro Pero si el Cholo Ha sido el más listo El Cholo En ruedas de prensa El Cholo En ruedas de prensa Ha hecho masterclass Durante muchos años Y todos lo sabemos Pero también es verdad Pero también es verdad Que la comunicación Se ha perdido O sea Dime cuándo fue La última vez Sinceramente O sea Ya te pregunto A ti o a vosotros Directamente ¿Cuándo fue La última vez Que os sentiste Irrepresentados Por la actitud Del Cholo ¿Cuándo? En el partido De ida contra Juventus A los años De verdad No hubieras querido Que el Cholo Se le oyera En el derbi En el último derbi Gritar como un descosido Para que no pasara Ni Dios Que no pasara Ni el aire En los últimos 15 minutos Ganando un partido Que merecíamos haber ganado Por 3-0 O sea Si el tema es La cuestión que me da Es que él mismo Está como bueno Como desganado Como A mí Yo no creo que es una cuestión De desgana Es que lo que te digo Yo creo que es una cuestión De que La razón Por la que ha conseguido Esa estabilidad Ha estado tantos años Porque realmente ha conseguido Tener un punto Tibio Y es que es el que Claro es el que Es decir Tú mañana traes un discurso Como el que tiene Mourinho Que ha salido ahora Palmó el rollo Y salió en la rueda de prensa A cagarse en sus jugadores Porque es lo que hizo O sea Fue ahí y dijo Mis jugadores son una mierda Es poco menos lo que dijo Y me dijo Con su puta madre Porque tenían que haber salido ahí A comerle los cojones a los rusos No dijo eso Pero lo dijo A los ucranianos Sí, bueno Al final Lo que es buena Era el Dinamo de Kiev No, creo Yo pensaba que era el Dinamo de Kiev O algo de eso No, es parte No, ¿cuál fue? Es que no me acuerdo Bueno, da igual El rollo fue que salió ahí Y se cagó en todo lo cagable Mourinho es un tío Que lo que puedes pedirle Es que le saque un rendimiento De puta madre De una plantilla Dos o tres años ¿Por qué? Porque los va a tratar así Y les va a explotar En plan No me toque los cojones Y eso dura lo que dura Que es que la peña Puede aguantar Una intensidad X Un tiempo Si un tío que aguanta En un sitio Diez años Es porque Consigue todo el rato Tener un tema tibio Y que ninguno Ni se encienda mucho Ni se apague mucho Porque es lo que te digo Si no No da Es decir No puede No puede tener Ese tipo de discurso intenso Que es verdad Que a veces A veces nos haría gracia a todos Pero es que no puede tenerlo Es que no hacía falta Yo creo sinceramente Que una cosa es el Masterclass Que comentáis Que obviamente Simeone es súper inteligente A mí me ha encantado Como habla Además es un tío Que creo que es bastante coherente Pero sí que es cierto Que de nada me vale a mí Que me digan No vamos a hacer autocrítica Y que me sigas calzando Lo mismo que te está haciendo Perder Y lo mismo que te está Me refiero Como si te digo yo Buah tío Me voy a poner Con el gimnasio Por ejemplo Llego un mesimedio Que estoy un poco más flojo Me voy a poner con el gimnasio Y luego yo me como dos bollos Pues hermano Me suda las pelotas Que me digas Que te vas a hablar Con el gimnasio Me refiero Si ves que el equipo está mal Y sigues poniendo a la gente Que te está haciendo Que el equipo vaya mal Y sigues haciendo Las cosas que hacen Que el equipo vaya mal El equipo va a ir mal Por mucho que tú me digas No es que yo Ya no te digo de otras Que esta temporada Empezamos mal Que esta temporada No empezamos ganando Empezamos al principio Si os acordáis Los primeros partidos Los primeros 3-4 partidos Estuvimos Se fue ahí Los empates Y cambió la táctica Por completo Cambió totalmente La forma de jugar Del equipo Si es que es lo que hay Es decir No salió a dar un pineta Pero no Cambió la táctica De cabo a rabo Este año No hace 3 No, no Pero A ver Mira si ahora Pero o sea Sí que No se le puede decir Que haya estado inmóvil Este año Creo que nos hemos caído No, no, no Que han entrado aquí Han entrado Y Ah, bueno, bueno Pues estaba hablando Que No se ha mantenido Inmóvil este año Todo lo contrario No, no Pero vamos a ver Si yo creo que nadie Si todo el debate Alrededor De tal Lo de Saúl Lo vamos a hablar ahora Si todo el debate Si todo el debate Si todo el debate Si todo el debate Si En el anterior debate Hablamos Pero A lo que voy es No, no Yo creo que Mientras que haya respeto Me parece estupendo O sea En el anterior debate Tocamos esto Todos le comemos los huevos Al Cholo Diciéndole Cholo Eres Dios Yo me lo voy a tatuar En la nalga Estupendo Hermano Si tú cambias Vamos a ver Lo que no me sirve de nada Es que tú cambies Un sistema Que ves que funciona Y que vale Que lo tenemos que volver A cambiar al 4-4-2 Porque está claro Que sin tripier No funciona el sistema Y tal Pero ahora que estamos Todos juntos Que otra vez Tenemos a tripier A carrasco Que están todos sanos Tío Si de repente Tú mismo Decides Volver atrás Con lo que te ha funcionado Cuando encima sabes Que en las fases finales De competición Siempre te funciona mal El volver a tus orígenes Tío Tampoco pasa nada Porque coja una vez El Cholo Salga y diga Creo que me he equivocado Voy a hacer una reflexión Y tomaré decisiones Y luego Otra cosa muy importante Que se nota mucho En redes sociales Tú sabes Cómo él trata A los jugadores Por cómo los jugadores Luego se comportan En redes sociales O sea Es un poco un filtro Cuando estaba Gabi Coque El año pasado O el año anterior Que estuvo como en los zorros Estuvo fatal Coque salió en redes sociales A pedir perdón ¿Vale? Y para mí No tiene que pedir perdón Porque yo no voy a dudar Nunca de Coque Porque siempre El otro día Hice un partido de mierda Pero aún así Se deja los huevos Se nota que lo sufre Pero tío ¿Habéis visto pedir perdón A Saúl? ¿A que no? Sí, dijo Hace una semana Bueno, puso un tuit Venga tío Por favor Le sigo en redes Le sigo en redes Y es como Bueno Hemos hecho lo que hemos podido No, no Puso eso Puso eso Bueno De Saúl Puedes guardar Lo que queréis decir Porque vamos a hacer Un debate De Saúl Precisamente Porque bueno Ya sabes que han salido Noticias y demás Pero bueno Que al final nos liamos Y nos tenemos Por los cerros de hubera El caso es que yo creo Que sí que hay un problema De ego En Simeone En ese sentido De hecho creo que De hecho me hace gracia El otro día lo pensaba Hubo un muchísimo revuelo Con el documental De Fernando Torres Porque Petón Y la gente de Bahía Que yo no estoy diciendo Que sea gente que a mí me guste Y demás Pero más o menos Venía a decir Que el ego de Simeone Pudo con la marcha De Fernando y tal Y la gente se echa encima Pero en cambio luego Cuando es el aficionado medio El que le sale dos cojones Decir que Saúl Tiene que jugar por cojones Porque sí o sí Y que Simeone hace bien Por querer uno de los suyos Eso está bien Pero si la gente Que es de la familia De Torres O del entorno Dicen que Torres Te va a querer jugar Está mal Entonces Es un poco hipócrita No puede ser tú Quien digas que sí O quien digas que no Porque no te cae bien Otro te cae mejor O este te cae bien O este te cae mal Pero bueno Bueno chicos Vamos a dejar aquí El debate del Cholo Que voy a terminar aquí Este vídeo Porque lo voy a hacer En dos vídeos Creo que ha estado muy divertido Muchísimas gracias a los cuatro Ahora seguimos O sea los tres perdón Ahora seguimos con lo de Saúl Pero hasta aquí el debate del Cholo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así dejad vuestro like Ya sabéis que tenéis Las arrobas de todos Y cada uno de ellos Ahí puestas Por si queréis seguirles en Instagram Que además de Bueno pues en este caso Sergio es Desarrollador de videojuegos Que si mola el rollo Pues está muy guay Vítor pues es un sex symbol portugués Y el señor Alfonso Pues es uno de los mayores artistas De lo suyo De bueno Modelado y pintura De miniaturas y demás Que es una pasada Yo os lo recomiendo 100% también Así que nada Espero que os haya gustado Si os hacéis dejad vuestro like Twitch, Instagram en la descripción Y nos vemos en el siguiente Un abrazo a todos Venga y ahora De tres quitamos todos a Opaleti Porque viva el Cholo y tal Bueno Opaleti Venga Una, dos y tres Opaleti Opaleti Venga Venga